¡Roy! Todo el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo obtienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Anahua, ah, ah Samina, mira, eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, San Calegua Porque esto es África Anahua, ah, 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 ah Sominamina, ayna hua'ata Sominamina, ayna hua'ata Sominamina, ay, ay, huaca huaca Eh, ay Sominamina, saca la igua Ah, nah hua'ata Sominamina, ay, ay, huaca huaca Eh, ay, ay Sominamina, saca la igua Porque esto es África Changó, ay, ay, chango Jango, eh, eh, samina mina, sancalewa, anawa, ah, ah Jango, eh, eh, jango, eh, eh, samina mina, sancalewa, anawa, ah, ah Orquesta África Orquesta África Samba, calo Vuela, vuela Tengo, y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento, que si no estás no corre el viento Quizás afuera, sí, pero no dentro de mí Vengo Sin maleta, con lo puesto Y esta canción, mi remedio, vitamina pa'l vivir Vuelvo Y acelero si estás lejos Pongo el freno Cuando pasas junto a mí La melodía de una rumba Me dijo el secreto no está en la tumba Sino en el vivir Y viviendo a todo trapo Olvidé caminar despacio Y las heridas en mis pies sentí No cantaré a lo que desconozco Solo a lo que entró en el fondo Como el pozo del vino que bebí Y antes de emborracharme Brindaré Mirando a tus ojos y gritaré El secreto es el amor que siento por ti Tengo Y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento Que si no estás no corre el viento Quizás afuera, sí, pero no dentro de mí Vengo Sin maleta con lo puesto Y esta canción mi remedio Vitamina pa'l vivir Vuelvo Y acelero si estás lejos Pongo el freno Cuando pasas junto a mí La primera lección aprendí Pero olvidé el cuaderno al salir Y en la escuela de la vida No se puede repetir Así que voy lápiz en mano Tomando notas y callando A veces es mejor no decir Aprendí a alzar la vela A aguantarla en la marea Y a romper las olas del mal vivir Y es que el vaso medio lleno Me dio vacío mi niña Solo depende De ti Y de mí Y no es más rico el que más lleva Sino el que algo tiene y lo conserva Sin enfriarlo Sin olvidarlo en un cajón Y no hay mayor tesoro Que el que guardas en tu corazón No en el bolsillo triste De un pantalón Tengo Y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento Que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí Pero no dentro de mí Vengo Sin maleta con lo puesto Y esta canción mi remedio Vitamina pa'l vivir Vuelvo Y acelero si estás lejos Pongo el freno Cuando pasas junto a mí Libro Pongo el tren Just the acts of love, love There's no love, love Just the acts of love, love There's no love, love Just the acts of love El lobby, enciende la llama que nos apague El lobby, pero van elevando los que reciben y ven El lobby, viene y llama el lobby Hermana y sana, loving se te lleva Loving, oye, ponme el lobby Le bombeando, va volando, escúchale Loving, corazones se te llevan, déjate Loving, lava, lava, loving, acts of loving Si te llama, leve, lava, llama, llama, no te There's no love, love Just the acts of love, love There's no love, love Just the acts of love, love There's no love, love Just the acts of love, love There's no love, love Just the acts of love Loving, many, many fighting words Escucha la sensación, van volverán de tu corazón Si te llega, si te llega, compárteles Si no escuchas, no huele Love, without love, a la cagos Without solar Loving, lelelele, loving, lelelele, loving, grito There's no love, love Just the acts of love, love No hay amor, praise, no love There's no love, love Just the acts of love, love No, sorry, black, whole amour Love, it's not love, love Just the acts of love, love No, there's no love, love Just the acts of love No hay amor There's no love, love Just the acts of love, love Solo el acto de amor There's no love, love Just the acts of love, love There's no love, love Just the acts of love Oh, 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 oh Juro Oh, 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 oh Juro I found the ugly Pero tú Hasta que vueles Hace un día gris Pero tú Hasta que vueles Sin tragos Como los tragos largos Como ir en bicicleta Quiero vivir en paz No me hace guerra, guerra Como los tragos largos Quiero darme camiseta Quiero vivir en paz Quiero vivir en paz Quiero vivir en paz y en paz Quiero vivir en paz Quiero vivir en paz O sea que De calabobo, nada Extra lluvia Moja remoja Y con el rato cala Si tú quieres Y tú prefieres Vente conmigo Lo bueno es mucho más que breve Lo bueno es mucho más que breve Lo bueno es mucho más Lo bueno es mucho más Lo bueno es mucho más que breve Lo bueno es mucho más 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 Quiero vivir en paz y en paz Quiero vivir en paz y en paz Quiero vivir en paz Quiero vivir en paz y 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 en paz